Pállate para acá, pinche cabeza del zorreño. Pállate para allá hoy. Pállate para acá con la salud. Pállate para acá. ¿Qué dice? ¿Aún nada? Pállate, pállate. Dos, tres, cómplica, rápido. ¡Corrido! ¡Azá! ¡Mírate! ¡Vamos, vamos a hacer el culo para que se le empine! ¡Empínate! ¡Empínate con esta peneca! ¡Empínate! ¡Empínate con esta peneca! ¡Empínate con esta peneca! ¡Empínate con esta peneca! ¿No quieres que se te vean los canzones? ¡Quítatelos! ¡Pállate! ¡Así! ¡Agana! ¡Una, dos, tres, rápido! ¡Pállate! ¡Ven a caer con la mano! ¡Ven a caer! 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 ¡Ese juen se agachó y me las picó! ¿Sola o con ayuda? Con ayuda, allá está. Con ayuda, sí señor, vamos por 6 millones de likes. ¡Arriba, una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Se la llevó el payaso, se la llevó el payaso! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Una, dos, tres! ¡Debo le hechida el pelo de esa paparusa! ¡Ahora, píjate, chino! ¡Que viva! ¡Una, dos, tres! ¡Debo le hechida el pelo de esa paparusa! ¡Ahora, píjate, chino! ¡Ahora, chino! ¡Sola o con ayuda! ¡Sola! ¡Ahora, píjate, píjate! ¡Una, dos, tres! ¡Rápido! ¡Coya, chino, píjate! ¡Ahora, píjate, píjate! ¡Se toca! ¡Se toca, píjate! ¡Una, dos, tres! ¡Resurrando! ¡Por el píjate, píjate! ¡El píjate! ¡Si! ¡Píjate, píjate! Venga, píjate, píjate! ¡Mírate, píjate! ¡Mírate! ¡UNA, dos, tres! ¡Rápido! ¡Ahi, píjate! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡Sola, píjate! ¡No, pal! ¡Esto, píjate! La gente te ayuda a la gente, ¿qué te ayuda? ¡Sí, no te vas! ¡Sola, pabelludo! ¡Pabelludo! Haces ejercicios y bajar tus ejercicios. Cinco millones de likes, vamos por otro millón. A la una, a la dos, tres, arriba. ¡Paraméricos, paraméricos, paraméricos! ¡Qué dice el público! ¡Arriba! ¡Aunos piernas, no van a decir gobernador y acción, gobernador y acción. ¡Aunos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tranquio! ¡Tranquio! ¡Aúcea, atrasa, ponida el tono y acción! ¡Aúcea! 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 ¡Vara, mira, mira! ¡Vete! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Rápido, pequeño! Pero, mira a mi güey 100 puntos, eh. ¿A qué puede ser eso? ¡Acuesten, Llega! ¡Rápido! Dice... ¡Una, dos, ve! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! Oye, si lo traje, ¿qué? No, vayas, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Action! ¡Y lo van a desviar! ¡Adiós pajarito! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Rápido! ¡Es hora de pina, tiga! ¡Uno, dos, tres, rápido! ¡Rápido! ¡Es hora de pina, tiga! ¿Qué dice? ¡Una! ¡Muchas gracias! ¡Una! ¡Los! ¡Puera, cuera, cuera, cuera! ¡Tres! ¡Adiós voy a desviar! ¡Rápido! ¡Una, dos, tres! ¡Siete, flotas! ¡Puera, cuera! ¡Muy bien! ¡Oye! ¡Ahora, una, una, una! ¡Aperme, pareja!